Complete with friends, casual opponents or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. K's battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy BlackHatolStays y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a una leyenda argentina, a Luquen. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juega. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a reaccionar a Luquen, jugador de 9Z. Un jugador que ha jugado durante muchísimos años al más alto nivel allí en Argentina. Y es que ayer fueron los premios crack, unos premios para reconocer todo el valor, el trabajo de la escena latinoamericana. Y me lleváis tiempo pidiéndome reaccionar a jugadores argentinos, chilenos, lo que sea, ¿no? De Latinoamérica. Así que en este caso creo que podemos empezar con Luquen. Si os gustaría que reaccionara más gente de Latinoamérica, por favor, decídmelo en los comentarios. Vamos a ver. Pues dime a un montón, ¿eh? Dime a un montón. ¡Avp humilde! ¡Lagún iré, Luquen! ¿Cómo viste el Luquen? ¿Cómo va? ¿2 para 1? Bueno, 1 para 2 en este caso, ¿no? Y así gana la partida. Llega a meter el flick. Al que estaba subido a tickets. Y vamos. ¡Ojito! El partido de 9Z contra Diegenitas. Matando también a leyendas europeas. Bueno, la Diggel y Luquen se llevan bastante bien, ¿no? De nuevo contra Diegenitas. Vamos a tomar por culo lecro. Está tocadísimo. Está tocadísimo. Y se hace a Friber. ¿Cosa murió? AWP. ¿Cómo le gusta la AWP a Luquen, eh? ¿Cómo le gusta la AWP? ¡Muy, amigo! Muy, muy fácil. Joder, 27-28 por esa partida. Bueno, era bot. ¡Que no era bot! Bien. Lo mato, lo mato, lo mato. Bien. Fácil, fácil. ¿Quién lleva el M4 a 4 a día de hoy? ¿Hay que ser psicópata? Pero bueno, Luquen. En Firebox, en Firebox. Ahí lo tiene bien. ¿Morió uno? ¿Hay flash? ¿Hay flash? Se la salta y se la pela, ¿a que sí? ¿Se lo salta y se la pela? Ahí lo tenemos totalmente cejado. Este cejado, tú. Madre mía, cómo va el cabrón. ¿Están jugando con Rott? ¿Estás viendo ahí? Pues cuenta fan. ¿Cómo le ha baiteado el tiro a Friber, eh? Salió, murió. Murió, se te. Nada mal. Salto. Dale. Ahí lo tiene. Bien. Lo que mola es que vemos partidos competitivos con, bueno, la máxima liga, que es GamersClub. Allí, ¿no? Allí no es FPL. Supongo que esto será GamersClub. Tío, 26-26. Es que qué partidas es, ¿eh? Juega este hombre, tío. Tiene que ser la misma, ¿no? Bueno, 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 bueno. Luquen. Luquen, por favor. Que luego te banean, como le ha pasado al compañero Kepnit. Bien. Con la USP. Se lo hace con la USP al Kep. Bien. Voy a explicarlo. No conecta el segundo tiro. Te están tirando hasta la zapatilla a andar por casa. No va a saltar, ¿no? Se ponen todos a gritar. ¿Qué está pasando? Quema otro. Esa es la camioneta esta. Aquí está tenso porque quiere acabar la partida ya. Pero lo que me hace gracia es lo que os digo. Overtime tras overtime. Y ahora tiene una Dragon Lore. Bueno, está de Fores, man. Está de Fores. Se la reparten. Se la reparten. O sea, es 9z, tío. Para, 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 para. De momento el año te ha estado bien, ¿no? Vení, vení, lucha. Me hace muchísima ilusión que haya un equipo que represente... Acá hay dos, hay dos, acá. Se casó a Argentina. Por favor, me hace dos retrasados. Bueno, también Lucanejo nos ha ido por sus perlas hablando, ¿no? Ojo, caverna, ojo, caverna, que vos lo pones atrás. Sí, sí, vení, vení, caverna. Está diciendo que hay uno por cueva, caverna. Ahí tiene al de tickets. Tiene que ser por CT, ¿no? No, porque a ver, ¿dónde han coleado? Uf. O sea, lo que con el AWP... Es gustoso, ¿eh? Es muy, muy gustoso. Sabe que ha muerto. ¿Qué confianza es esa? Ojo, cabecinha. Tío, cabecinha. Plasheo adelante, triple. Bien. Vamos a dar dos, vemos otros mapas. Lo tengo, lo tengo. Murió, C4. Se faltó contra Dignitas, vamos, ¿eh? Qué bien, tío. Qué bien, tío, Lucane. Me mola, me mola. Se faltó uno, murió. Ganaron el partido, ¿no? Contra Dignitas, si no recuerdo mal. Ese tiro es complicadísimo, tío. Es recordar que ganaron. No, 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 no. Es para casa, no, casa, no, casa, no, casa, no. Casa murió. Ahí lo tenemos. Ganaron, ganaron, ganaron. Quiero recordar. Ahí lo tenemos. Buen inglés. Muy buen inglés el del título, Lucane. Y chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Ya sabéis, si queréis que reaccione a más jugadores de Latinoamérica, por favor, decídmelo en los comentarios. Repet al botón de like, tampoco olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!